Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida. Refleje el punto de vista de su autor, más no el de Azteca. Me tocó la mayor lotería, que está aquí, hay que estar todavía. El lunes 15 de abril de 1957, una tragedia enlutó al pueblo de México, pero en especial a una mujer de 23 años que repentinamente se vio sola y con una hija de dos años, su nombre, Irma Dorantes. Pedro Infante, su marido hasta seis días antes, había muerto en un trágico y horrendo accidente aeronáutico que conmocionó a todo el mundo. En el avión eran tres, pero ya estaban pegados los tres, despedazados. Los alzaban del hombro, se les zafaba los hombros, los alzaban de la cabeza, se les zafaba la cabeza. Encontraron al cuerpo de Pedro Infante y lo identificaron por la placa que traía en la frente y su pulsera, una pulsera de oro, que eso que no se les hizo. 25 años no escuché una canción de Pedro ni vi una película, porque no quería aceptar que se había ido. En la siguiente hora, conocerás las verdades y los mitos que durante más de 55 años han envuelto a quien ha sido considerada el último gran amor del ídolo de México. No le creas a lo que dicen los periódicos. Sabrás cómo enfrentó los ataques despiadados de María Luisa León, la primera esposa del cantante. Le entra la rabia y se vuelve un perro rabioso. Yo creo que por la impotencia, por lo público, ¿por qué la agresión conmigo? Quizás porque conmigo se casó. Yo creo que fue eso. Porque, bueno, todas las novias y cosas que tuvo, pues, no pasaba nada. Conocerás las causas por las que Pedro Infante abordó el vuelo que le costó la vida. A él no le tocaba volar ese avión. Bajaron a una persona para él volar personalmente el avión. Y escucharás cómo tras quedar viuda, Irma Dorantes fue abandonada a su suerte junto con su hija por el apoderado y mejor amigo de Pedro Infante. Cuando mi papá muere, no había nada su nombre. Irma Dorantes tenía 13 años de edad cuando conoció a Pedro Infante al hacer juntos una escena de la película Los Tres Huastecos. Dos años después comenzaron un noviazgo que culminó en matrimonio. Pedro le llevaba 17 años, pero eso no impidió que hasta el último de sus días la considerara el único y más grande amor de su vida. Pero esta apasionada historia de amor tuvo un camino constantemente espinoso debido a los celos de la primera esposa de Pedro, María Luisa León, y su determinación por separarlo de Irma. ¿Verdad o mito que esta obsesión fue la que indirectamente causó la fatal muerte al ídolo mexicano? Irma se encontró repentinamente viuda a sus 23 años. Abandonada a su suerte por el apoderado legal de su fallecido esposo y con una hija de apenas dos años, el futuro resultaba más que incierto. 56 años después de aquel episodio doloroso, Irma revela cuáles fueron las verdaderas leyendas que envolvieron su vida tras la sorpresiva muerte de Pedro Infante y cuál es hoy el nuevo drama que tiene en jaque su vida. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Irma Dorantes. Bienvenidos. La historia detrás del mito de Irma Dorantes La historia detrás del mito de Irma Dorantes quien dejó de ser su esposa seis días antes debido a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anuló su matrimonio. 7.30 de la mañana, Irma Dorantes está en su casa de la calle Pensilvania en la colonia del Valle. Sabe que Pedro Infante arribará a la capital alrededor de las 11 de la mañana. Se dirige al mercado para comprar conejo con el que preparará estofado uno de los platillos preferidos del cantante con quien espera reunirse horas más tarde en las oficinas de Tamsa Transportes Aéreos Mexicanos en el aeropuerto de la Ciudad de México. 7.35 de la mañana, Pedro Infante arriba al hangar de Tamsa en el aeropuerto de Mérida. A bordo de su motocicleta Harley Davidson ahí se encuentra ya listo el tetramotor X-A-Gun un avión carguero en el que volará junto con el capitán Víctor Manuel Pidal Lorca y el mecánico de aviación Marciano Bautista. Entró a explorar cómo está la carga, a ver cómo está. Y ahí están los muchachos abajo. Bajó y le dice, mira, mira muchachos, de favor que me nivelen la carga porque está muy, muy mal cargado el avión. 7.45 de la mañana, el tetramotor está listo sobre la pista. Piloto, copiloto y mecánico inician el despegue transportando seis toneladas de pescado fresco con destino a la Ciudad de México. Una noche antes mi papá estaba jugando ajedrez con un tío mío y comentó él varias veces que el avión estaba fallando porque estaba sobrevolándolo y sobrevolándolo varias veces. 7.47 de la mañana, Irma Dorantes termina de arreglarse. Está lista para salir al mercado. Su hija, Irma Infante, de dos años de edad, aún permanece dormida por lo que decide dejarla en la casa de Pensilvania. 7.48 de la mañana, en los cielos de Mérida, Yucatán, ocurre la tragedia. El tetramotor se desploma en el patio posterior de una casa ubicada en la esquina de las calles 54 y 87. Sucede una gran explosión. Con tanto peso se vino de clavada. Cuando cayó el avión y se rompió, parte de la ala quedó acá donde estaba parada. 7.57 de la mañana, se localizan los cuerpos calcinados de los tres tripulantes, entre ellos el Capitán Cruz, el actor, cantante y piloto aviador, Pedro Infante Cruz. En el avión eran tres, pero ya estaban pegados los tres, despedazados. Los alzaban del hombro, se les zafaba los hombros. Los alzaban de la cabeza, se les zafaba la cabeza. Dígame, José, usted es de las personas que ayudaron a extraer los cadáveres, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero que sacaron? Es decir, este parece que, según por lo que usted dice, que tiene una placa de metal, cree que sea de Pedro Infante, ¿verdad? Sí. Bueno, José, el primero que sacamos fue este Pedro Infante. Realmente era irreconocible que no se sabía diferenciar qué restos eran de Pedro y qué restos eran de mi papá. Que lo que sí era muy específico es que se habían encontrado dos brazos entrelazados y uno era de Pedro y uno era de mi papá. O sea, definitivamente eran de diferentes personas. O lo que hace suponer que posiblemente ellos se abrazaron al caer el avión. 8.10 de la mañana, Mérida, Yucatán. Fernando Vález, contador de la empresa Tamsa, confirma la terrible noticia. Señor Fernando Vález, ¿quiere usted hacer el favor de decirnos, es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? Lamentablemente, sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto. Desgraciadamente, XMH Radio Mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante. 8.20 de la mañana, Ciudad de México. Irma Dorantes está en el mercado comprando los ingredientes para preparar el estofado de conejo. Está ansiosa por ver nuevamente a su amado Pedro Infante. Se acerca un teléfono público para llamar a las oficinas de Tamsa en el aeropuerto de la Ciudad de México. Quiere saber el itinerario del avión y la hora exacta de su llegada. Oiga, no quiero saber si la veo. Y todo el mundo chillando, todo el mundo llorando, no le daba razón. Resulta que alguien me agarró hijos y también se cayó. Irma sufre un terrible impacto. No da crédito a la noticia. No lo concibe. Histérica. Corre entre la gente aventando todo a su paso. Sube a su auto y se dirige hasta las oficinas de Tamsa para intentar desmentir la noticia. Pero es verdad, su esposo, el padre de su hija, está muerto. Pero, ¿qué motivó a Pedro Infante a viajar tan abruptamente a la Ciudad de México en un avión de carga, a pesar de que tenía un boleto en un vuelo comercial, fechado para tres días después? La razón fue la inesperada anulación que la Suprema Corte de Justicia hizo de su matrimonio con Irma Dorante seis días antes, el 9 de abril. Y la presunción de que con ello estaba por girársele una orden de aprehensión a él y a la propia Irma por el delito de bigamia. De otra manera, Pedro habría viajado tal como lo tenía previsto en un vuelo regular. Jóvena y inexperta en leyes, asustada por los rumores de una posible sanción legal por la presunción de bigamia que pesaba sobre ella, luego de que su matrimonio había sido anulado, Irma Dorantes había telefoneado a Pedro un día antes. De acuerdo con las versiones de la época, Pedro Infante quiso regresar de inmediato a la Ciudad de México para arreglar el problema con su exesposa, María Luisa León, y proteger a Irma Dorantes de cualquier amenaza. Cuando esta pobre mujer se entera que nos casamos y éste empieza a hacernos la vida de cuadritos hasta el final, no se cansó hasta que vio a Pedro muerto, no se cansó de agredirme, de dañarme, y pues yo ni sabía de leyes, ni tenía amigos, ni tenía conocidos, ni tenía dinero. Entonces, ¿cómo iba yo a luchar contra ello? Ni idea tenía. Durante el día 14, Pedro había intentado conseguir un boleto de avión para volar a México. Sin embargo, el comienzo de la Semana Santa para el día siguiente había agotado todos los vuelos comerciales, lo que llevaría al cantante a buscar otras opciones para transportarse. Esa misma noche se enteraría que un avión de carga de la empresa Tamsa viajaría a primera hora con su cargamento de pescado en un vuelo directo hasta la capital de México, 8.42 de la mañana, Ciudad de México. Irma Dorantes llega a las oficinas de Tamsa, todo es caos, rostros tristres, acongojados, bañados en lágrimas. Ella se une a los lamentos con gritos destemplados. Quiere saber dónde está su Pedro Infante. Alguien le avisa que un avión saldrá en una hora a Mérida, que ya le consiguieron un boleto para que viaje de inmediato. 10.15 de la mañana, Mérida, Yucatán. El cuerpo calcinado de Pedro Infante ha sido trasladado a la agencia funeraria Pérez Rodríguez. Permanecieron en una caja de hielo para la conservación. Y después de que llegaron las personas que empezaron a ordenar, se le llevó al Hospital Durán para su preparación. 12.36 horas. Irma Dorantes ya está en Mérida, Yucatán. Es trasladada de inmediato hasta el Hospital Durán, donde coincide con el momento justo en que una caja de lámina con los restos de Pedro Infante, envueltos en una lona blanca, es sellada con soldadura. Para Irma Dorantes, este es uno de los momentos más desgarradores. El féretro con los restos mortales de Pedro Infante fue velado en su casa de la avenida Itzaes en Mérida. En todo momento, Irma Dorantes no se separó del féretro, no dejó de evocar a Pedro, y sobre los estuches de sus guitarras, aquellas con las que siempre le cantó, no paró de sollozar. A las 11 de la mañana del día 16 de abril, el ataúd de madera con terciopelo que contenía los restos de Pedro Infante, fue trasladado hasta la Ciudad de México a bordo del tetramotor XAGEI. Aquí, el féretro fue cambiado por uno metálico que fue colocado en el foro del Teatro Jorge Negrete, donde estaba instalada la Capilla Ardiente. Para mí las nubes son cielo, para mí las olas son mar. Para ese momento, María Luisa León, la viuda legal de Pedro Infante, ya estaba presente junto al ataúd. Irma Dorantes también estaba ahí, cerca, pero no junto a él. No podía acercarse más al féretro, porque estaba la otra viuda, María Luisa. Yo no tenía amigos, no conocía a nadie, estaba como apestada, encerrada en un camerino para que la señora no se ofendiera. Esa señora era María Luisa León, la que por sus celos le había hecho la vida imposible los últimos años a Pedro Infante, la que le hizo la guerra a Irma Dorantes, la que por su necesidad de tenerlo a la fuerza con ella, terminó provocando indirectamente la muerte del ídolo de México. Además de haber hecho cine, Irma Dorantes también realizó varios discos LP y ha actuado en telenovelas como La Pasión de Isabela, Senda de Gloria, Teresa, Velo de Novia y recientemente, Cuando me enamoro. Y en mi silencio yo escuché el grito de tu corazón, susurrando con dulce voz de mano en pie. A pesar de que Pedro Infante le llevaba 17 años a Irma Dorantes, su relación sentimental culminó en matrimonio el 10 de marzo de 1953. Sin embargo, para María Luisa León, quien había sido la primera esposa del cantante, el acta de divorcio presentada por Pedro Infante para llevar a cabo este matrimonio era ilegítima, lo que desató una feroz batalla en las instancias jurídicas para anular ese matrimonio. Durante el funeral de Pedro Infante, Irma Dorantes tuvo que guardar su dolor, su tristeza y su impotencia al no poder acercarse al féretro de quien había sido el amor de su vida. Durante horas se mantuvo en un camerino cercano al escenario para no ser agredida por María Luisa León, la viuda legítima. Por la mente de Irma Dorantes, lo único que en ese momento había eran los recuerdos hermosos de lo vivido al lado de Pedro Infante desde el año 1949, en que siendo una niña de 13 años, lo había conocido. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Pero la diferencia de edades entre Pedro Infante e Irma Dorantes nunca fue un impedimento para que la actriz se enamorara del cantante. No obstante, para la madre de Irma, doña Graciela Martínez, esa relación no era bien vista, pues Pedro aún estaba casado con María Luisa León, su esposa desde 1939, y gozaba de una bien ganada fama de mujeriego. Pues se molestaba porque, más que nada porque decía que estaba jugando conmigo, que cómo era posible que una escuincla, se iba a enamorar de una escuincla tan pobre, tan humilde, cuando tenía todas las grandes estrellas y las mujeres más bellas del mundo a sus pies. Entonces ella no quería que me dañara, entonces por eso se oponía. Al ser entonces Irma una menor de edad y no poder responder por sus propios actos, Pedro esperaría hasta que la actriz madurara y tomara sus propias decisiones. Sin embargo, no dejaría de frecuentar a la juvenil actriz en su casa, donde cotidianamente llegaba acompañado de los más famosos cantantes de la época, para darle inolvidables serenatas, a quien desde entonces comenzó a llamar El Ratón. Por mi ventana desfilaron todos los cantantes de la época, todos los mariachis y todos los tríos y todos los amigos de Pedro. Para 1952, la relación de noviazgo entre Pedro Infante e Irma Dorantes era cada vez más sólida, mientras que con su esposa, María Luisa León, se hacía más distante. Ya cuando mi papá le dijo que no quería nada, que ya se iban a divorciar y todo, la mujer se aferró, yo estaba como obsesionada de él. Se dice que María Luisa León finalmente llegaría a un acuerdo económico con Pedro para concederle el divorcio. Pobre mujer, ella lo único que le interesaba era el dinero, y entonces ella tuvo un arreglo, según me decía Pedro. Bueno, la mitad de lo que Pedro ganara se le iba a María Luisa, la mitad, para que lo dejara en paz. Por fin, cuando la convence de divorciarse, creo que en aquella época le dio un millón de pesos. Lo que le preocupara era toda la cuestión económica, ¿no? O sea, ya no me quedas, me lo vas a agarrar. Y de todas sus presentaciones, el 50% era de María Luisa, o sea, muy ambiciosa. Pero este convenio se pondría en entredicho, pues según se afirma, en 1952, Pedro Infante se presentó en un juzgado civil en Tetecala, Morelos, acompañado de una mujer que firmó el acta de divorcio suplantando a María Luisa León. ¿Verdad o mito? La presunta suplantación desataría el enojo de María Luisa, quien de inmediato y asesorada por el abogado Bernabé Jurado, inició un juicio para revocar el supuesto divorcio. Bernabé Jurado llegaría al extremo para lograr la victoria de su cliente, incluso atentando contra el libro de actas. Un abogado muy importante, rompió la firma del acta del libro. ¿Cómo tuvo acceso ese abogado? No lo sé. Y se la comió. ¿Tú puedes creer que si hubieran hecho esas cosas? Le arrancó el pedacito del acta y se la comió, donde estaba la firma. Entonces nunca apareció la firma de la señora. No obstante, la relación entre Pedro e Irma continuó, y el 10 de marzo de 1953, contrajeron discretamente matrimonio en Mérida, Yucatán. Ese momento lo disfrutamos mucho porque nos casamos en Mérida, y nos fuimos a Cozumel, a pasar la luna de miel, que no había nada, no es el Cozumel de ahora. Era un pueblito chiquito, divino. La noticia, sin embargo, se filtraría a los medios de comunicación, generando un gran escándalo, pues se presumía que legalmente el actor no estaba divorciado. Yo creo que la prensa también se portó muy mal conmigo. Pagada por María Luisa, por supuesto, pero Matuc, todos, bueno, te repito, yo no tenía a nadie conmigo. A nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Porque no tenía amigos. Éramos mi mamá y yo, Irmita, de dos años. María Luisa acentuaría su ataque sobre la pareja, que para entonces ya vivía en una espaciosa casa ubicada en Coajimalpa, que Pedro estaba construyendo para ponerla a nombre de Irma. Esta pobre mujer se entera que nos casamos y este empieza a hacernos la vida de cuadritos. Ella no quería que yo estuviera al lado de Pedro. Nos mandó un abogado, pues, para darnos lo que nos iba a acusar de adulterio. Y le dijimos, pero ¿cómo nos va a acusar de adulterio si aquí tengo mi acta de matrimonio? Pues, entre que son peras y son manzanas, el fin de semana, nos dijo el abogado, mi clienta quiere que se la pasen en la cárcel. O se va a acusar de esta casa. Entonces, como locos, empezamos a buscar dónde irme. Y pusimos una casa en Pensilvania. Todas las noches veníamos a dormir a Pensilvania. Y en el día la pasábamos en Coajimalpa. Hazme el favor. Estoy a todos los hijos. El juicio iniciado por María Luisa León trascendería hasta llegar a los tribunales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el martes 9 de abril de 1957 se dictó sentencia a su favor, con lo cual quedaba prácticamente disuelto el matrimonio entre Pedro Infante e Irma Dorantes. El fallo de la Suprema Corte de Justicia en relación con su matrimonio con Irma Dorantes y demandado por la señora León, María Luisa León, pues resulta un fallo en contra de Pedro y de Irma. Cuatro días después, el 13 de abril, Irma Dorantes se enteraría de la sentencia a través de un periodista que le llamó por teléfono. Esa misma noche habló con Pedro, quien se encontraba en Mérida, Yucatán. Pedro intentaría regresar a México para dialogar con María Luisa y su abogado, cuando sobrevino la tragedia en que perdió la vida. Irma Dorantes, hija de Pedro Infante e Irma Dorantes, nació el 27 de marzo de 1955, 10 días después del fallecimiento de Delfín Infante, padre de Pedro. El cantante pretendía llamar a su hija Delfín en recuerdo de su padre. Con la inesperada muerte de Pedro Infante, Irma Dorantes y su hija Irma Infante, de solo dos años de edad, quedaron económicamente desamparadas. Irma Dorantes se vería obligada a regresar al cine para trabajar y poder sacar adelante a su hija, pues el apoderado legal, socio y compadre del actor, Antonio Matuc, quien manejaba todo su dinero, les dio la espalda y las abandonó a su suerte. Al ocurrir la muerte de Pedro Infante a los 39 años de edad, su patrimonio y fortuna quedó intestado. Aún no era sepultado cuando sus pertenencias fueron sustraídas de la casa de Coajimalpa por su hermano José Infante. Mi mamá quedó sola con su madre, su niña y con lo puesto. Punto. Cuando acá se repartían la guitarra, el traje de charro, el sombrero, el gimnasio, las duelas, hasta las duelas del gimnasio arrancaron. O sea, fue un saqueo criminal. Esta casa, de 10.000 metros cuadrados, Pedro no tuvo tiempo de ponerla a nombre de Irma Dorantes, ni tampoco la que poseía en Mérida, Yucatán, que también era para ella. Ruperto Prado, a quien Pedro consideraba como su segundo padre, se quedó con la propiedad de Mérida, aún a sabiendas de que Pedro ya se la había liquidado. Pero, Ruperto nunca le quiso entregar el predio a Irma Dorantes. Antonio Matuc, apoderado legal y socio de Infante en varios negocios, encargado de manejar todo el dinero del cantante y pagar los gastos que generaba su familia, padres, hermanos, sobrinos, hijos y esposas, dejó de sufragarlos después de la muerte del artista, supuestamente porque Pedro ya le debía mucho dinero. El señor Matuc, cuando muere mi tío Pedro, mi abuelita, mi mamá Cuca, va con mi mamá y fueron a cobrar el mes de la mesada, de que cada mes mi tío Pedro por medio de la productora le entregaban un cheque para cubrir gasos de la casa y de, en fin. Matuc personalmente le dijo a mi abuelita que jamás iba a recibir un quinto más de su hijo. A Irma Dorantes también le negó cualquier ayuda económica, a pesar de que era el padrino de bautismo de su hija, Irma Infante. Tampoco pagó el sueldo de la última gira de Pedro por Sudamérica, 90 mil dólares que hizo perdedizos. Le decía a su apoderado, mi padrino, Antonio Matuc, este, ay, quiero ese coche, o quiero esa moto, o quiero esto, o cómprame esto, o compre esa casa, o compre esto, y el angelito lo ponía su nombre. Entonces cuando mi papá muere, no había nada su nombre. Irma Dorantes prácticamente quedó en la calle, sin esposo, sin casa, sin patrimonio, sin dinero, solo con una hija de dos años, a la que tuvo que sacar adelante con sus pocos y escasos recursos. Fue el director Ismael Rodríguez, quien la devolvió al cine. Ismael, que sabía cómo estaba el asunto, me llama, me dice, oye, tienes que trabajar, me vas a vivir pidiendo prestado. Y que empecé otra vez a trabajar en el cine. Le robaba el colcrim a las maquillistas, y me desmaquillaba allí, para no comprar colcrim, porque no tenía ni un centavo. Pero mira, ves cómo Diosito me ayudó, y mi Virgen de Guadalupe me cubrió así con su manto, me dijo, no te preocupes, todos estos, déjalos que hagan y que digan y que tornen, tú para adelante. Y ya después, hasta entonces, empecé a hacer amigos en el cine, fíjate. Y ahora tengo muchos amigos, bendito Dios. En 1957, Irma Dorantes regresó al cine para actor en la película El Gran Premio, cinta en la que caracterizaba a una monja enamorada de un doctor. El doctor era interpretado por Ángel Infante, hermano de Pedro. 50 años después de la tragedia que enlutó su vida, y de la cual siempre se negó a hablar, Irma Dorantes finalmente rompió el silencio y sacó el dolor de lo más profundo al escribir un libro en el que narró toda la verdad de lo que vivió al lado del hombre que, como mayor herencia, le dejó una hija. Desde 1957, Irma Dorantes guardó solo para ella los recuerdos de siete años intensos que vivió al lado de Pedro Infante. Nunca quiso evocar el recuerdo de aquellos momentos felices, pero trágicos, pues le resultaban tristemente dolorosos. 25 años no escuché una canción de Pedro ni vi una película. Porque no quería aceptar que se había ido. En 2007, 50 años después de aquella tragedia que cimbró a México, Irma Dorantes decidió abrir el cajón de los recuerdos para dejar salir las historias de su vida con el máximo ídolo mexicano. Así comenzó a escribir el libro Así fue nuestro amor. Pido disculpas por haberme quedado tantos años callada. Pero por alguna razón fue, la desconozco. La desconozco era una sensación que siempre les decía en plan de broma, yo soy muy egoísta. Y no quiero, no me da la gana de decir nada. Y no les digo nada porque no quiero. No sé cuál era la razón. Tal vez era miedo al recuerdo. Tal vez era miedo a algo. No lo sé realmente. Pero ese volumen no contenía las revelaciones que hoy por primera vez Irma Infante, su hija, hace a este programa. Relata que siendo una niña fue víctima de burlas y abusos en la escuela solo por ser hija del ídolo de México. Mucho me molestaban en la escuela. Había un jueguito, este, hijo, lo voy a decir, me iba a ver el programa, mi modo madre. Te agarraban la mano, prestan tu mano, y te decían, Pedro Infante murió diciendo, y te atronaban el dedo. Ese era el juego del recreo. No, me hubieran patadas en el corazón. Y que era el perro Infante, o sea, me molestaban muchísimo. Entonces, no todo el mundo, pero sí tenía yo mis conflictos. Y lo más extraño es que de repente maestros, ¿no? Que te ven así, ay, pobres de la pelusa, Pedro Infante, pelusa. Pero, ¿cómo y por qué? Fue que Irma Infante se enteró hasta muchos años después que su padre había muerto. Cometí el error de nunca explicarle. Su papi estaba volando, estaba volando, estaba volando, y pasó el tiempo y ya creo que en algún momento se lo dijeron en la escuela. Hasta que un maestro con una pedagogía de esas para matarlo me dijo, me te tenía ridícula, ¿no sabes que tu papá se murió? No, pues yo llegué a mi casa, mamá, el profesor me dijo que mi papá se murió. No, bueno, mi mamá se derrumbó, lloró, y pues ahí me dijo, no, pues sí, efectivamente tu papá se murió. Yo sufrí mucho, me ha, o sea, ¿cómo le pueden decir a una niña que, ¿por qué no sabe que yo no le he dicho nada? ¿Con qué autoridad viene alguien a meterse en mi vida a decirle? Pero bueno, ni modo, así sucedió. Pero cuando Irma Dorantes pensaba que había logrado sanar el mayor de sus dolores, en 2010 una nueva tragedia llegó a su vida. La detección de una anemia perniciosa que en realidad resultó ser un inesperado cáncer de colon contra el que hoy lucha para sobrevivir. Nadie sabía qué pasaba con esa anemia y duró muchos meses y bueno, por fin, ya en el mes de abril se descubre que habría ese problema en el colon y me operaron. Lo retiraron, pues bueno, aparentemente estaba encapsulado. No obstante, la actriz ha tenido que someterse a quimioterapias que le han causado estragos. Esto ha provocado su renuencia a continuar con el tratamiento. Si no me pongo la quimio me muero y si me pongo la quimio la quimio me mata, dime cuál elijo. Si estoy así, si Dios me permite estar así como estoy ahorita es una buena calidad de vida el tiempo que Diosito me permita vivir. Pero con la las inyecciones yo sé que me voy a morir rápido. Prefiero un mes de esta calidad de vida así como estoy ahorita que un año con agujas y sueros y cosas y hospitales Irma Dorantes una estrella una actriz una señora inolvidable del cine mexicano. Gracias madre por la vida que me has dado que soy muy bonita de ser tu hija y gracias por todo lo que me enseñaste. Te amo. Gracias a todos los amigos y a todo el público que han estado cerca de mí y muchas gracias que Dios los bendiga. Yo soy Atala Sarmiento y esta fue la historia detrás del mito de Irma Dorantes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. de Irma Dorantes. de Irma Dorantes. de Irma Dorantes.